Bienvenidos. Damos inicio entonces a las presentaciones digitales del proyecto adjudicado Primera Jornada Estudiantil para el Conocimiento, Cuidado y Bienestar en Investigación Animal, qué sabemos y qué podemos aprender. La investigadora responsable es la doctora Marixa Cabrera y la investigadora corresponsable es la doctora Jessica Borges. La primera jornada estudiantil para el conocimiento, cuidado y bienestar en investigación animal, qué sabemos y qué podemos aprender, surge de la necesidad de difundir y motivar a los jóvenes que están próximos a terminar sus estudios de enseñanza media, a seguir carreras científicas con los lineamientos y conocimientos necesarios para el uso y cuidado de animales de laboratorio de manera ética, bien fundamentada y basándose en los principios de las tres R's, reemplazar, reducir y refinar. Para ello, un grupo de investigadores pertenecientes al Comité Institucional para el Uso y Cuidado de Animales de Laboratorio Psicual de la UCM, nos hemos unido con una visión multidisciplinaria para brindar a los estudiantes de tercero y cuarto medio los conocimientos básicos que le permitan, por un lado, comprender el mundo científico asociado con el uso y cuidado de animales de laboratorio y, a la vez, interactuar con los estudiantes compartiendo parámetros éticos y discusiones participativas que los motive e instruya para sus futuras carreras universitarias. Como miembros del Comité Institucional, contamos con años de experiencia en el trabajo conjunto, aprendiendo, analizando y discutiendo múltiples casos en la utilización de animales en la ciencia, por lo que hemos consolidado diversas ideas asociadas a la generación de conocimiento y metodologías en dicho ámbito. Esta primera jornada estudiantil, cuyo objetivo general es convocar a los estudiantes de enseñanza media a participar de un encuentro de difusión científica, tiene como principal meta el propiciar la discusión y experiencias en dichos temas. La participación de los estudiantes enriquecerá los aprendizajes y creará redes necesarias para la socialización, inclusión y democratización del conocimiento científico, generando una conciencia compartida para el cuidado y uso de animales de laboratorio en jóvenes que se incluyan por carreras científicas a nivel universitario. En este sentido, la vinculación entre miembros del SICUAL-UCM pertenecientes a diferentes facultades, medicina, educación, ciencias de la salud y el SIAM es un aporte fundamental al conocimiento científico interdisciplinar para contribuir al desarrollo integral de estos jóvenes. Esta jornada se presenta como una instancia pionera en la región para fomentar la colaboración entre instituciones educativas de secundaria locales, creando canales de comunicación para la difusión científica en el cuidado y uso de animales de laboratorio. Los expositores invitados son los miembros del SICUAL, quienes a través de sus conocimientos y experiencia científica lograrán un impacto positivo en los alumnos, proponiendo unas reflexiones enriquecedoras y participativas, generando un pensamiento crítico basado en el criterio ampliamente conocido como las tres R's. Reemplazo de los animales en caso que sea posible, reducción del número de las especies a utilizar y refinamiento de la metodología con el fin de asegurar una investigación de calidad con el menor costo de bienestar animal. Gracias. Le damos la bienvenida al doctor Fernando Delgado, quien nos acompañará en el día de hoy con su ponencia. Él es presidente, el actual presidente del SICUAL de la UCM. Tiene una extensa formación en bioquímica, biología celular y molecular en prestigiosas instituciones norteamericanas, producto de sus publicaciones. Es uno de los investigadores más citados de la Universidad Católica del Maule y actual presidente del SICUAL. Es miembro del laboratorio de investigaciones biomédicas de la Facultad de Medicina de la UCM. Es bioquímico de la Universidad Austral Research Fellow del Memorial Sloan Catherine Cancer Center de Nueva York, doctor en Biología Molecular de Albert Einstein College of Medicine en Nueva York. Es research associate postdoc de la Universidad de Yale, New Haven en Connecticut y research associate postdoc de Montfjord Medical Center de Nueva York. Una cordial bienvenida para el doctor Fernando Delgado. Hola a todos y a todas. Soy el doctor Fernando Delgado López y hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante, cuyo título es nuestra interacción con los animales, el caso especial de animales de investigación en bioética. Bueno, este es un tema que a pesar de lo interesante, de lo atingente, de lo cotidiano, se discute poco en distintos círculos, incluso en la universidad. Sin embargo, tiene aspectos muy complejos, muy relevantes, espero darles una pequeña reseña de cuáles son algunas de estas consideraciones que pueden motivar la discusión para progresar en este ámbito de la relación que tenemos con estos otros seres vivos. Desde milenios, desde el comienzo de la civilización, nuestra primera interacción con los animales fue utilizarlos, ¿cierto? Aprender a cazarlos para consumirlos como alimentos. Sin embargo, después de muchos años, se comenzó a domesticarlos para otros usos, como para utilizarlos en el trabajo de la tierra, como medio de transporte, etcétera. Y solo recientemente, en las últimas, en el último siglo aproximadamente, comenzó también a ser utilizado como modelo para profundizar en nuestro conocimiento de la morfología del cuerpo humano, su anatomía y eventualmente los aspectos fisiopatológicos que rodean la enfermedad humana. Y un poco de eso les voy a hablar ahora. Entonces, a pesar de que la principal interacción que tenemos con los animales en términos de cantidad, de número, de volumen, que es alrededor del 95% de, si lo quisiéramos un poco cuantificar, de nuestras interacciones, es como alimento, aún hoy en día, existen otras interacciones, como por ejemplo, como animales de compañía, como mascotas, las cuales en la sociedad en general tienen una percepción transversalmente positiva. Sin embargo, hay otras, como por ejemplo, la utilización y la crianza de animales para su uso únicamente de la piel, tiene un rechazo transversal en la sociedad. Es algo que incluso, digamos, que principalmente se realiza en países bastante desarrollados, en las naciones nórdicas principalmente, donde hay granjas para la crianza exclusiva y el uso de la piel de estos animales. Sin embargo, hay muchos otros aspectos, como por ejemplo, la utilización de los animales para el trabajo, para la entretención y para, en el caso que nos ataña a nosotros hoy día, la investigación biomédica, cuya aceptación o rechazo es una suerte de mezcla en términos transversales, ¿cierto? Hay personas que están de acuerdo de utilizar los animales para entretención, para utilizarlo en el trabajo, y otras en desacuerdo, y lo mismo ocurre en el caso de la investigación biomédica. Ahora, de nuevo, nuestra principal interacción con los animales, y algo que no hay que perder de vista, ¿cierto?, es que los utilizamos como alimento. Y esto no solamente tiene consecuencias y no solamente conlleva aspectos filosóficos y bioéticos detrás, ¿cierto?, valóricos, porque no nos damos cuenta o no se le ha tomado el suficiente interés a cómo se les trata a este grupo de animales, que son la mayoría. Y sin embargo, a pesar de que, en términos de volumen, los animales utilizados en investigación biomédica es muy pequeño, la sociedad tiene una visión bastante reticente, particularmente la sociedad no académica, ¿cierto?, por fuera de los recintos universitarios y educacionales o de investigación básica o biomédica. Y ese es un punto, digamos, que queremos abordar en el día de hoy. Pero, en todo este mundo, digamos, de interacción con estos seres vivos, incluso solamente unos 30 o 40 años atrás, el uso de animales como alimento siempre se vio como algo, como parte de nuestra vida cotidiana, ¿cierto?, se asumía que eso estaba bien y eso estaba correcto y eso estaba justificado. Sin embargo, cada vez más nuestra noción al respecto ha ido cambiando, ¿cierto?, y más y más personas están tratando de migrar hacia una dieta que se base menos en estos productos derivados de animales. Y no solo eso, sino que también hay un incremento en la preocupación de cómo se producen, cómo se comercializan, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo nos acercamos a estudiar los problemas biológicos y los biomédicos? Bueno, la primera aproximación, ¿cierto?, es utilizar el método científico. A raíz, partiendo de una observación, ¿cierto?, después, a partir de la observación uno tiene una idea, se genera una hipótesis y finalmente se plantean objetivos que van a dar origen a diseños experimentales, tanto in vitro como in vivo, que van a tratar de responder esta hipótesis, ¿cierto?, para ver si finalmente se postula como idea más general. De estos experimentos van a aparecer datos, se van a tabular, se van a graficar, se van a analizar, se van a compartir, digamos, con la comunidad, con los pares, van a ser publicados. Hay una serie de pasos, digamos, en los cuales no voy a profundizar respecto a esta secuencia. Pero el punto es que, finalmente, a partir de estos experimentos, utilizando en buena medida animales y particularmente en las fases preclínicas de estos experimentos, son los que nos llevan a distintas terapias, distintos medicamentos, y distintas soluciones que al final del día han salvado millones de vidas, han mejorado el bienestar de las personas y eso cada vez se incrementa más. Y eso no sería factible sin la utilización de animales de laboratorio. Y entonces, la lógica, ¿cierto?, parte del contexto animal, del animal completo, del organismo completo, pero uno no puede estudiar un organismo completo porque es muy complejo estudiar los mecanismos que subyacen a cualquier aspecto fisiológico o fisiopatológico que uno quiera entender. Y para eso, uno va yendo más hacia lo pequeño, ¿cierto?, hacia lo que se denomina una aproximación reduccionista de un problema, ¿cierto?, donde este se va disectando hacia los componentes más pequeños, órganos, tejidos, células y, finalmente, moléculas. Que el estudio de estas moléculas, y que esencialmente se realiza in vivo, o sea, in vitro, perdón, directamente, lo que finalmente puede resolver mecanismos. Pero los mecanismos solo son una parte del problema, ¿cierto?, eso después hay que integrarlo y tener una visión más holística para finalmente obtener resultados que tengan sentidos y que sean aplicables a enfermedades tangibles. Entonces, y esto se realiza con modelos, pero todos los modelos son aproximaciones, desde aquellos in vitro hasta aquellos in vivo. Por supuesto que aquellos, tal como mencioné, ¿cierto?, en la diapositiva anterior, estas aproximaciones in vitro son más lejanas. Y a medida que uno va progresando desde los in vitro a la biología molecular, celular, modelos más primitivos, ¿cierto?, de organismos, hasta finalmente tener los ensayos preclínicos que se realizan en ratón, son aproximaciones más cercanas. Y evidentemente la más cercana, pero continúa siendo una aproximación, son los ensayos clínicos. Y por eso, y estos ensayos clínicos, para que sean incluso mejores aproximaciones, van incrementando en número y en permutaciones posibles antes de que un organismo como, por ejemplo, la FDA en Estados Unidos, apruebe un tratamiento, una droga o lo que fuere. Y entonces, quiero enfatizar cuáles serían las ventajas del ratón como modelo. ¿Por qué se justifica, cierto? Una es la similitud de genes y su organización. Pues no solo compartimos con los ratones más del 95% de nuestros genes, algunos de los cuales son incluso idénticos, sino que también su organización, la forma en la cual estos genes están distribuidos en los cromosomas, tanto humanos como de ratón. La homogeneidad genética, cierto, que le da reproducibilidad, porque estos ratones no son como nosotros, cierto, que se cruzan con distintos genotipos, sino que en general cada cepa tiene un genoma similar. El ciclo de vida es relativamente breve, por lo cual es factible hacer estudios en dos o tres años, cierto, que es su ciclo. El ciclo de gestación es corto, una rápida generación para hacer precisamente tener grupos y poblaciones suficientes para realizar los experimentos y los costos son razonables. No como, por ejemplo, tener animales más grandes, cierto, uno podría realizar estos experimentos con vacas, con caballos, con otros, de manera regular. Y no solo compartimos los aspectos genéticos, sino que también hay aspectos anatómicos y fisiológicos que compartimos, y esto ustedes lo pueden ver aquí en esta diapositiva, donde la organización interna de los órganos es muy similar entre nosotros y el ratón. Ahora, hay ciertas condiciones que deben cumplirse. Una es que no exista una alternativa, cierto, al uso de ratones o de animales, tiene que garantizarse un sufrimiento mínimo, el número tiene que ser minimizado, cierto, la significancia del experimento o del estudio que se quiera realizar tiene que estar garantizada, y por supuesto, los individuos, las instituciones o los facilities responsables de esto tienen que tener la expertise y los grados de responsabilidad adecuados para llevar a cabo y garantizar que los animales se traten con estándares bioéticos mínimos, aceptables, no solo en Chile, sino que en el mundo. Y simplemente aquí un ejemplo de reemplazo del uso de animales por alternativa, cierto, y esto es el test del embarazo, donde al comienzo del siglo pasado se utilizaban animales en los cuales se les trataba o se les inyectaba con la orina de mujeres que podrían o no estar embarazadas, y de acuerdo a las reacciones se obtenía el resultado. Después esto evolucionó a test o ensayos en la oficina del médico, y finalmente tenemos ensayos que se pueden realizar en casa para estos efectos. ¿Cuál sería el diagnóstico sobre el futuro de la experimentación con animales? Es que esta será más sofisticada y refinada, el complemento, y esto se dará además por el complemento de varias tecnologías, como la tecnología de células madre, la impresión en 3D, las ómicas, proteómica, metabolómica, genómica, etcétera, y la computación cuántica, que van a permitir en su conjunto modelar e ir suplantando estos modelos hasta que eventualmente dejarán de ser necesarios. Y los dejo con esta sentencia de un filósofo, cierto, alemán, donde dice que dado, del 1700, que dado que la compasión por los animales está íntimamente asociada a un buen carácter, se puede afirmar con confianza que quien es cruel con los animales no puede ser una buena persona. Gracias. Agradecemos al doctor Fernando Delgado por su presentación y ahora le damos la bienvenida al doctor Ramón Pérez Castro, quien es bioquímico, doctor en ciencias, es académico adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule, es investigador del Laboratorio de Investigaciones Biomédicas y es el director de la Unidad de Biología Tumoral en vivo del Centro Oncológico de la Universidad Católica del Maule. Quiero agradecer la oportunidad de poder presentar también otro aspecto relacionado con el uso de animales en investigación. En específico, en este caso, abordar la investigación asociada a la oncología y en específico, tratar de buscar alternativas que sean una forma viable de poder encontrar o nuevos sistemas de diagnóstico o nuevos sistemas de tratamiento e incluso poder ayudar a prevenir esta enfermedad que obviamente la mayoría de nosotros ha habido en carne propia o con algún familiar cercano. ¿Por qué el cáncer? Y ocuparlo como un ejemplo para el uso y la necesidad de utilizar animales para la investigación. tratando de buscar un antecedente o indicador que pueda reflejar la gran relevancia de esta enfermedad a nivel mundial, podemos asociar mortalidad, incidencia, la relevancia en términos de salud pública de países con distintos estados de desarrollo económico, social, etc. Pero yo creo que este ejemplo refleja fielmente el problema económico, social y obviamente familiar incluso para cada una de las familias que aborda esta enfermedad porque si consideramos que actualmente el cáncer está siendo en muchos países la primera causa de muerte superando a las tradicionales enfermedades cardiovasculares, ya nos encontramos con un problema que como decía anteriormente no es solo un problema de salud sino que es un problema a nivel de naciones y en este caso por ejemplo si vemos los datos a nivel mundial en la actualidad tenemos una mortalidad que si se proyecta a 20 años podemos observar que incluso pudiésemos llegar a duplicar la mortalidad mundial por esta enfermedad. Por lo tanto es un problema real a nivel mundial y por lo tanto tenemos que buscar las alternativas de solución para este problema. Como les comentaba la mayoría de nosotros ha sufrido alguna experiencia personal relacionada con el cáncer y sabe el impacto que puede tener en la vida no solo del paciente sino que también de la familia y el entorno social de esos pacientes. Por lo tanto es una problemática que debe ser abordada y que por lo tanto justifica la búsqueda de soluciones que puedan utilizar distintos tipos de aproximaciones y en este sentido entonces la utilización de animales es una de esas aproximaciones pero debemos entender por qué es necesario utilizar este tipo de aproximaciones utilizando modelos para la investigación en cáncer. A partir de estos modelos nosotros pudiésemos llegar a desarrollar nuevos sistemas diagnósticos que permitiesen entonces poder identificar la presencia de esta enfermedad en estados tempranos y poder por ejemplo hacer una detección precoz que facilitara el desarrollo o la aplicación de tratamientos que son mucho más efectivos y que constituyen un menor costo en términos sociales y términos de salud pública pero también nos permite entender la enfermedad para poder avanzar a una medicina personalizada donde cada uno de los pacientes pueda contar con las características propias de su enfermedad y por lo tanto buscar los tratamientos que sean más apropiados para ese tipo de cáncer en particular y para eso entonces necesitamos poder entender esta enfermedad y contar con los mecanismos que nos permitan entender esta enfermedad y finalmente y creo que es el foco que normalmente uno uno asocia a la investigación en cáncer es la búsqueda de nuevos tratamientos por lo tanto tratar de buscar nuevas moléculas nuevas combinaciones de tratamientos que permitan entonces abordar la enfermedad en los distintos estadios de desarrollo para todo este tipo de necesidades y de objetivos se utilizan estos modelos animales y por lo tanto se justifica su uso ¿cómo se justifica su uso? si observamos perdón la siguiente por favor la anterior la siguiente perfecto muchas gracias en la búsqueda de nuevos tratamientos como se señala en la presentación del profesor Delgado podemos tener distintas etapas de este desarrollo desde el estudio en laboratorio donde se buscan posibles vías o mecanismos asociados a desarrollo o proliferación de células de manera in vitro o sea en placas de cultivo donde observamos a través del microscopio cómo se van dividiendo estas células y finalmente pudiésemos asociarlas a lo que normalmente ustedes conocen como tumores pero no nos podemos quedar con esta aproximación debemos avanzar a que si conocemos estos distintos tipos de mecanismos asociados al desarrollo biotumores podemos entonces identificar cuáles pudiesen ser los posibles blancos terapéuticos para poder evitar esta proliferación o incluso poder revertir en ese caso cuando ya identificamos estos blancos terapéuticos podemos también entonces probar una serie de baterías de nuevas nuevos tratamientos nuevas moléculas que en teoría y por análisis cognitivo asociados a bioinformática asociada a estructuras químicas nos pudiesen decir que son moléculas que pudiesen entonces intervenir en estos procesos y finalmente entonces realizar la caracterización de estas moléculas sin necesario optimizarlas en términos químicos buscar posibles modificaciones que hicieran que estas moléculas fuesen mucho más efectivas y finalmente luego de todo este proceso donde participan distintos tipos de investigaciones y de grupos de investigaciones desde el área química desde el área bioinformática desde el área de la biología molecular de la genética etcétera tenemos que poder ensayar o probar la efectividad de estos tratamientos con modelos animales para que luego en relación a la efectividad de esos nuevos tratamientos y a la seguridad de esos nuevos tratamientos podamos avanzar a lo que comentábamos anteriormente estos estudios clínicos donde sí participan pacientes oncológicos pero como les comentaba antes de poder probar esos tratamientos en pacientes necesitamos pasar por estos modelos animales para ver la seguridad y también la eficacia de estos nuevos tratamientos y como bueno uno de los ejemplos que se puede utilizar es que en estos animales que desarrollan tumores humanos podemos entonces probar estos nuevos tratamientos en forma de quimioterapia y observar cómo los tumores van respondiendo a las distintas moléculas que se están ensayando como posibles nuevas terapias finalmente a partir de los resultados que se pueden obtener desde estos modelos animales podemos entonces avanzar a modelos a estudios clínicos que finalmente permitan que esa larga cadena de eventos que permitieron entonces el desarrollo de un nuevo tratamiento pueda llegar finalmente al paciente sin embargo y como también se comentó anteriormente ya sabemos la relevancia y la necesidad de utilizar estos modelos y ya pudimos comprobar que efectivamente nos permiten desarrollar nuevos tratamientos pero como también es el foco de esta jornada está el uso de estos animales y también las aproximaciones asociadas a la investigación relacionada con animales en cáncer tiene que seguir estrictos estándares éticos y de bienestar animal que son compartidos con distintas otras aproximaciones con otras enfermedades pero en el caso de cáncer tienen ciertas particularidades por ejemplo ya hemos escuchado del reemplazo se debe buscar nuevas alternativas que permitan entonces evaluar por ejemplo si estamos buscando nuevos tratamientos tratar de ver un modelo que permita predecir la respuesta a un fármaco o a por ejemplo un nuevo sistema diagnóstico si no encontramos alternativas que sean eficientes que sean y hasta la fecha es difícil encontrar este tipo de alternativas entonces se justifica el uso de animales en el caso de refinamiento que creo yo que es uno de los aspectos más importantes en el caso del estudio en cáncer debemos considerar muchos factores para poder hacer uso de estos modelos predicción de efectos adversos hay que tener consideraciones la mayoría de nosotros ha visto como este tipo de aproximaciones de tratamientos de fármaco asociado a cáncer en las personas en los pacientes genera efectos adversos que son bien notorios y ahí por lo tanto y no estoy hablando en términos clínicos ni médicos sino que en términos sociales cada uno de los que hemos observado la respuesta de tratamiento sabemos que hay efectos que son notorios en términos biológicos por lo tanto esos efectos también podemos observarlos en animales y debemos considerarlos cuando se está haciendo este tipo de investigaciones un ambiente apropiado por ejemplo aquí pongo un ejemplo de un ambiente enriquecido a pesar de lo que podemos pensar cuando nosotros utilizamos este tipo de modelos debemos considerar el enriquecimiento ambiental estos animales no pueden estar simplemente en cajas donde no hay un ambiente que permita asemejar de alguna manera las condiciones naturales y las necesidades propias de un animal y por lo tanto debe tener un enriquecimiento que permita entonces facilitar el desarrollo social de estos animales y también el desarrollo con su entorno utilizar estudios pilotos que permitan entonces afinar finalmente los estudios que van a permitir el desarrollo de estos tratamientos el uso de anestesia y analgesia a pesar de lo que pueda pensarse nosotros utilizamos este tipo de aproximaciones es necesario para todos los procedimientos hacer anestesia y si se observan signos de dolor desde los animales debemos entonces recurrir a analgesia y finalmente desarrollar pautas de bienestar animal que son específicas para cáncer donde ya sea con tumores o ya sea en respuesta al tratamiento poder evaluar el estado permanente de los animales para ver si estos animales pueden seguir en este tipo de estudios finalmente parte de las tres R que ya se han mencionado asegurar que los estudios van a utilizar el menor número de animales necesarios pero con una utilidad científica por lo tanto utilizando estadísticas y finalmente en términos de algo asociado también a las pautas de bienestar animal y de refinamiento poder establecer un punto final humanitario que quiere decir esto que no podemos asumir que cualquier investigación con animales va a tener un resultado a pesar de las condiciones de bienestar y fisiológicas del animal primero se deben seguir las pautas y si las pautas de bienestar aseguran que el animal puede seguir en un protocolo entonces ahí nosotros vamos a poder tener resultados asociados a esa investigación y eso obviamente debe ser asociado a la participación de veterinarios en cada minuto del protocolo muchas gracias por la audiencia y espero que esta jornada pueda servir para poder tener un conocimiento más profundo de la investigación con animales pero también las necesidades de cautelar el bienestar de estos animales y la justificación de su uso para la investigación gracias agradecemos al doctor Ramón Pérez por su presentación y ahora le damos la bienvenida a la doctora Jessica Borges quien es la co-investigadora responsable del actual proyecto de vinculación adjudicado ella es doctora en sistemática y biodiversidad ha realizado estudios ecológicos con foco en educación ambiental para evaluar los efectos antropogénicos sobre la biota local y su grado de vulnerabilidad muy buenos días vamos a conocer algunos aspectos generales de este grupo tan diverso y particular que son los invertebrados a diferencia de los organismos organismos del finocordata de los vertebrados como su nombre lo indica por definición estos organismos carecen de un esqueleto interno articulado y podemos encontrar organismos tan diversos dentro de los invertebrados como son por ejemplo virgus latro que es un organismo terrestre más pesado terrestre puede llegar a pesar más de 4 kilos y se conoce normalmente como el ladrón de palmeras es decir estos apéndices articulados que son muy potentes les permiten capturar su alimento en este caso podemos encontrar organismos extremófilos también como equiniscos y los tardígrados los osos de agua y que ellos son organismos extremófilos es decir pueden soportar variaciones muy extremas de temperatura así como altas presiones diferencias de presiones considerables y bueno ¿por qué estudiar este grupo de invertebrados? y es porque los lugares que ellos habitan sus hábitats suelen ser lugares altamente modificados ya sea por causas naturales como antropogénicas es decir por causa del hombre y esta modificación de sus hábitats les deja en condiciones de extrema vulnerabilidad lo que conlleva también a que ellos adquieran un mayor riesgo de extinción y también es cierto que muchas de sus especies pueden afectar al hombre y ser intermediarios o agentes intermediarios en ciclos parasitarios lo que puede conducir enfermedades para el ser humano y por ello también despiertan un gran interés por estudiarlos podemos encontrar organismos tan diversos como por ejemplo los artrópodos insectos como las mariposas lepidópteros las libélulas no es cierto chinches coleópteros estos organismos aquí encontramos la mosca de la fruta por ejemplo que ha dirigido muchos estudios de investigación y los avances genéticos y organismos como los himenópteros que tienen importantes funciones como agentes polinizadores por ejemplo en el caso de las abejas y dentro de este grupo para reconocer esta tremenda diversidad también podemos encontrar los arácnidos miriápodos los cien pies los mil pies crustáceos muchos habitantes del mar y bueno la razón de la importancia también de estudiarlo es que muchas de esas modificaciones de hábitat en este caso en particular por ejemplo pastoreo indiscriminado una extracción de vegetación nativa los desarrollos inmobiliarios por ejemplo en el borde costero o la mega minería ha puesto en peligro una alta vulnerabilidad por ejemplo en esta especie y que ha sido declarada como especie protegida en Chile en el desierto de Atacama pero también hay otras particularidades que los hacen focos de investigación y en ese sentido por ejemplo muchos de estos organismos pueden generar un sistema de defensa que probablemente para el hombre no es más que un estado alérgico pero que para otra especie pueden ser mortales y de esa manera también los focos de investigación podrían estar dirigidos a considerar este tipo de organismo como un controlador biológico natural de otras especies consideradas plagas bueno siguiendo con la diversidad que podemos encontrar de invertebrados también tenemos bivalvo algunos de ellos capaces la mayoría marinos pero capaces también algunos de ocupar espacios dulce acuícola en el caso de algunos gastrópodos los cefalópodos molucos en sentido amplio también podemos encontrar ocupando diferentes hábitats y porque estudiarlos también muchos de los trabajos de investigación nos muestran que estos estados larvales en algunos organismos pueden terminar parasitando organismos superiores y en este caso pueden ser hospedadores intermediarios molucos peces ¿no es cierto? y llegar a hospedadores definitivos como pueden ser en este caso aves y también el hombre ellos pueden ocupar estados intermedios miriápodos por ejemplo parasitar los caracoles y de esa manera a través de las fecas por ejemplo el hombre continuar este ciclo de infección parasitaria y bueno desde la otra perspectiva de la investigación también tiene un interés por el cuidado hacia ellos mismos es decir mucha de la pérdida de biodiversidad que existe hoy en día tiene relación también con estas modificaciones que se establecen en el hábitat y acá en este estudio es posible a través de un programa especializado diferenciar estos colores que nos muestran que probablemente aquí hay una barrera un quiebre y que eso naturalmente separa los grupos poblacionales de un extremo y del otro y eso tiene importancia en términos de investigativo porque son organismos que están expuestos a extinción bueno por mostrarles esta enorme variedad de invertebrados también decirles que hay muchos más es decir anélidos nidarios los equinodermos ¿no es cierto? las estrellas las esponjas los poríferos y por lo tanto es necesario que se realice una investigación regulada que ayude a este control de erradicación de enfermedades infecciosas que son originadas por grupos de invertebrados pero que también es necesario que realicemos otro tipo de investigaciones que nos permitan resguardar la biodiversidad del planeta y por los múltiples beneficios que también significa en términos para la salud del hombre pero también para los propios organismos necesitamos producto del cambio climático y de las modificaciones que va ejerciendo el hombre también tener el resguardo sobre nuestra biodiversidad invertebrada muchas gracias agradecemos a la doctora Jessica Borges por su presentación y ahora le damos la bienvenida al doctor Ranjiva Ranjan quien es académico de la facultad de educación de la universidad católica del Maule donde también ha trabajado como investigador postdoctoral el doctor Ranjiva se doctoró en Nueva Delhi India y se dedica a la docencia y a la investigación desde hace más de 10 años ha participado y presentado ponencias en numerosas conferencias internacionales y nacionales en Brasil Vietnam España e India entre otros países y ha publicado artículos de investigaciones en revistas internacionales arbitradas e indexadas en escopo hola a todos y todas yo soy Ranjiva Ranjan y yo soy académico de la facultad de ciencia de la educación de la universidad católica de Maule y el tema de hoy que yo voy a presentar es el comité institucional de cuidado y uso de animales en el contexto internacional principalmente enfocando más en el contexto latinoamericano bueno y el objetivo como les dije de esta pequeña interacción entre con ustedes es conocer el rol de los comités institucionales de cuidado y uso de animales en el contexto internacional y especialmente en el ámbito latinoamericano déjame empezar con la cita de Mahatma Gandhi quien es quien se considera como padre de la nación de la India y yo lo cito porque soy indio y él dice la grandeza de una nación y su progreso moral puede juzgarse por el modo en que se trate a sus animales y de ahí surge la necesidad del bienestar animal en el uso en su uso en el contexto en el laboratorio históricamente si vemos la trayectoria histórica del uso de animales los animales se han utilizado repetidamente a lo largo de la historia de la investigación biomédica los primeros médicos científicos griegos como Aristoteles y Erastitratos realizaron experimentos con animales vivos y después pasamos y vemos como ejemplo de Galeno médico griego que ejerció en Roma y fue un gigante de la historia de la medicina y él también realizó experimentos con animales para avanzar en la comprensión de la anatomía la fisiología la patología y la farmología y después en España en siglo XII aparece el Aventuar quien introdujo la experimentación con animales como método experimental para ensayar procedimientos quirúrgicos antes de aplicarlos a pacientes humanos entonces ya podemos ver una trayectoria histórica del uso de animales durante el contexto histórico el uso de animales no humanos en la investigación biomédica ha aportado importantes contribuciones al progreso médico alcanzado en nuestros días pero también ha sido motivo de debates políticos científicos y filosóficos durante cientos de años y en ese sentido no cae el rol de ese comité de la creación del comité institucional y destacar el rol que nosotros como comité institucional para el cuidado y uso de animales y quien es el órgano que supervisa y garantiza la revisión adecuada del uso de animales vertebrados en la enseñanza la experimentación y la investigación y la composición de comité suele ser lo suficientemente amplia para como para representar tanto los interés científicos y como los no científicos como por ejemplo yo soy yo pertenezco a la facultad de educación que no tiene nada que ver con la ciencia de los no uso de animales pero como no le dije es como los interés científicos tanto los interés científicos como los interés no científicos y cuál es la misión del comité ese comité cuál es la misión la misión es velar por el buen uso y cuidar de los animales de laboratorio que se utilicen tanto con fines de investigación científica docente o prestación de servicios siendo su principal labor aprobar supervisar y revisar estos procedimientos en pos del bienestar animal conforme a las normativas vigentes nacionales e internacionales y ya no ya han hablado mucho sobre tres R's no porque el trabajo del comité principalmente se fundamenta en seguir tres R's y ese tres R's fue dado el concepto por Russell y Burge en 1959 que son reemplazo reducción y refinamiento y qué significa estos términos el reemplazo significa la sustitución de los animales superiores vivos y conscientes por material insensible la reducción significa la disminución del número de animales utilizado para obtener información de una cantidad y precisión determinadas y finalmente el término refinamiento designa la disminución de la incidencia o la gravedad de los procedimientos inhumanos aplicado a los animales que aún deben utilizarse entonces los tres R's implican lo siguiente que implican eso que no se deben utilizar animales sintientes si hay alternativas existentes no sintientes disponibles si hay que utilizar animales el diseño y el análisis del proyecto deben ser tales que se utilice el mínimo número de animales sintientes compatible con la consecución de los objetivos de la investigación y finalmente que se deben tomar las medidas adecuadas para mitigar cualquier dolor sufrimiento o angustia que puedan sentir los animales bueno y después de ver el rol del comité la misión del comité y cuál es el fundamento del trabajo del comité quiero hablar un poco de los comités en el contexto internacional y primero en los Estados Unidos donde la principal normativa el marco normativo existente empezó en 1965 con la ley federal de bienestar animal supervisada por el departamento de agricultura de Estados Unidos y esa ley establece normas para el uso de animales de laboratorio pero desde 2002 excluye específicamente a las aves ratas y ratones criadas para la investigación en el contexto canadiense a diferencia del estadounidense no cuenta con una legislación que regule directamente el cuidado y el uso de animales en la investigación sino que se basa en las costumbres y la práctica la característica central del sistema canadiense es el consejo canadiense para el cuidado de los animales que se formó para apoyar a las universidades y departamentos gubernamentales involucrados en la ciencia basada en animales bueno en el contexto latinoamericano que está pasando con la excepción de unos países unas naciones América Latina es una región que carece de marco legal o infraestructura gubernamental para la supervisión del uso de animales de investigación la política más desarrollada existen en Brasil México y Uruguay por ejemplo en Brasil existe la ley número 11.794 en México la ley NOM 062 y en Uruguay la ley número 18.611 entonces en Brasil esa ley fue promulgada por el decreto federal de 6.899 en 2009 y su aplicación está garantizada por el consejo nacional de control de experimentos con animales y se basa en directrices y documentos de orientación técnica sobre el uso de animales en la enseñanza investigación y la experimentación en México la ley NOM 062 especificaciones técnicas para la producción cuidado y uso de animales del laboratorio fue promulgada en 1999 y se basa en documentos internacionalmente aceptado como la guía para el cuidado y uso de animales del laboratorio y finalmente en Uruguay la ley 18.611 regula el uso de animales en actividades de experimentación enseñanza y investigación científica en otros países latinoamericanos se han intentado adoptar normas internacionales y promulgar leyes sobre el uso de animales en la experimentación y la enseñanza ¿qué está pasando en Chile? bueno en Chile se han sido utilizado estas y otras normativas existentes internacionales como base técnica para el apoyo de la creación y definición de funciones de los SICUAS como comité no comité institucionales y en Chile se aprobó en 2009 la ley sobre protección de animales ley 20.380 donde se define experimento en animales vivos y se establecen reglas para su realización junto con la disposición que crea un comité de bioética animal permanente y además de normativa legal existen directrices técnicas ampliamente aceptadas como la guía para el cuidado y uso de animales de laboratorio otros documentos técnicos a considerar en Chile son el de regulación del uso y cuidado de animales en investigación de la CONICIT que Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica que a través de sus programas financia un importante porcentaje de la investigación que se realiza en Chile y que involucra el uso de animales Bueno la aplicación de los principios y valores éticos relativos a los animales de algunos países asiáticos están condicionados por varias influencias por ejemplo la cultura y la creencia de cada país han conducido a la evolución de las normas y reglamentos relativos a los animales en investigación biomédica y quiero terminar con la última diapositiva en algunos países las leyes y los reglamentos existen desde hace más de 50 años mientras que otras naciones otros países todavía están tratando de comprender el impacto de las normas de reciente aplicación existe una gran diversidad en la forma en que cada país ha establecido y aplicado estas leyes y el órgano de gobierno varía según el país pero la eficacia de la supervisión y la aplicación depende del compromiso del órgano del gobierno las instituciones y los científicos con el bienestar animal y la mejora de las normas científicas muchas gracias agradecemos la ponencia del doctor Rangiva y ahora le damos la bienvenida al doctor Esteban Aliaga Rojas quien es bioquímico doctor en ciencias biomédicas postdoctorado en laboratorio plasticité cerebrale en la universidad de Montepierre en Francia es profesor adjunto de la facultad de ciencias de la salud e investigador en neurociencia la línea de investigación principal es neurobiología del autismo y mecanismos celulares y moleculares del neurodesarrollo colabora con el centro de investigación de neuropsicología y neurociencia cognitiva de la universidad católica del Maule y el laboratorio de neuroplasticidad y neurogenética de la facultad de ciencias químicas y farmacéuticas en la docencia se desempeña en neurobiología y neurociencia en carreras de la salud y la educación es director del diplomado y magíster en neurociencia de la universidad católica del Maule hola en esta presentación quiero abordar esta pregunta que tan distintos somos de los animales y básicamente me voy a basar en estudios de conducta animal es bastante bien aceptado la similitud que existe entre la fisiología y el funcionamiento bioquímico de los animales nosotros y de los seres humanos y eso valida su uso en investigación en biomedicina por ejemplo sin embargo que tan similares somos a nivel de nuestro cerebro y del producto de nuestro cerebro que es la conducta eso es un poquito más desconocido al menos por el público general y eso es lo que quiero conversar hoy día les voy a presentar este castillo en realidad es una ciudadela amurallada que existe en el sur de Francia se llama Carcazón y es un lugar que tiene una historia muy bonita la pueden investigar pero yo lo quiero usar como ejemplo para lo siguiente imaginen que nosotros vamos a ese lugar nos llevan a ese lugar y llegamos ahí en un día muy bonito como ese ¿qué es lo que haríamos? la pregunta es ¿qué haríamos frente a esa situación? bueno seguramente todos iríamos corriendo cruzaríamos ese puente ¿no es cierto? a investigar a conocer ¿no es cierto? a explorar ese castillo ¿sí? sin embargo ¿qué pasa si nosotros llegamos de noche? el bus que nos tiene que acercar llega más tarde y llegamos de noche está más oscuro hay unas sombras que no conocemos claramente ya no vamos a tener la misma disposición ¿sí? sin embargo si justo antes de eso nosotros nos atrasamos porque no sé si me puedes avanzar la diapositiva nos atrasamos porque justo en un pueblecito que está a la subida de este castillo nos quedamos conversando tomando un café con unos amigos pasándolo bien probablemente si nos vamos a atrever vamos a tener otra disposición para acercarnos ¿no es cierto? ir a explorar ese castillo a lo mejor en grupo ¿no es cierto? a pesar de que está oscuro eso quiere decir que nuestra conducta frente a una situación depende de la situación pero también depende del estado previo que nosotros tengamos ¿no es cierto? del estado anímico del estado psicológico en el momento que nos acercamos a esa situación nos enfrentamos a esa situación en los animales pasa lo mismo existe un test conductual para roedores que se llama el test elevado en cruz que son dos pasarelas dos pasarelas elevadas del suelo en forma de cruz donde hay dos brazos cerrados protegidos y dos brazos abiertos más expuestos los brazos apuestos son más interesantes dan ganas de explorarlo y los brazos cerrados son más seguros son más no son tan interesantes pero son más seguros bueno el animalito va a repartir su tiempo entre estos dos tipos de ambiente y nosotros si hacemos una filmación desde arriba después de un tiempo cinco o diez minutos vamos a poder cuantificar cómo repartes en tiempo cuánto pasa en los lugares seguros no interesantes y cuánto pasa en los lugares interesantes abiertos expuestos un animal que tiene más niveles de ansiedad que está más ansioso por alguna razón bueno va a pasar más tiempo en los lugares seguros y se va a atrever menos a explorar y ese test se usa efectivamente para estudiar ansiedad y descubrir por ejemplo fármacos que reducen ansiolíticos que reducen los niveles de ansiedad eso nos muestra o nos hace recordar que nuestro cerebro es muy parecido a los animales hay una evolución que generó nuestro cerebro a partir de estructuras comunes que tenemos por ejemplo con los reptiles luego con los mamíferos del grupo del cual nosotros pertenecemos y luego el ser humano en que se han ido adicionando o aumentando ciertas estructuras cerebrales la sociabilidad ¿qué pasa con la sociabilidad? una característica que nosotros consideramos muy humana bueno la tienen todos los mamíferos es una de las características principales de los mamíferos y hay test para medir sociabilidad este es el test social de tres cámaras hay tres habitaciones una central con puertas hacia habitaciones laterales en una de ellas hay otro animalito y la otra está vacía el animal de prueba lo ponemos al centro y filmamos por 5 o 10 minutos cómo se comporta animales controles van a preferir claramente como vemos en esta traza que es el resumen de los 5 minutos van a preferir explorar aquella cámara con mayor proporción de tiempo aquella cámara donde hay otro animalito y van a explorar menos la que está vacía aquí tenemos un modelo de autismo donde sabemos que en seres humanos hay un déficit de la sociabilidad y vemos claramente cómo este animalito a pesar de ser más hiperquinético de moverse más no tiene una preferencia muy clara por la cámara social sino que le da un poco lo mismo en animales también se pueden medir conductas motoras por ejemplo hay maneras de evaluar cómo caminan la marcha esta es una cámara que tiene un espejo en 45 grados que permite ver en una misma imagen vemos una visión lateral y una visión de las patitas para ir midiendo los pasos hay modelos en que se enseña a ratas a caminar en dos pies para que se parezca al caminar lípedo de nosotros y esos modelos se han desarrollado para ensayar terapéuticas que permiten recuperar por ejemplo una lesión medular ¿qué otro tipo de conductas motoras pueden tener? algunas más sofisticadas efectivamente los animales de laboratorio pueden tener conductas muy sofisticadas hay test que nos permite medir la manipulación este es un test se llama el test de la pasta ya sea vernicelio o capelline dependiendo del tipo de fideo que estamos usando se cortan pedacitos de unos 3 centímetros y se entregan los animales los cuales lo comen haciendo una manipulación muy exquisita con sus manos con un control de sus dedos cosa que creemos que es particular de los seres humanos o de los primates los roedores de laboratorio también lo pueden hacer ¿cierto? y también uno ve que hay una evolución una mejora en el desarrollo del animal tal como ocurre con nosotros los seres humanos durante nuestro crecimiento otras conductas que también nos parecen ser exclusivamente humanas la empatía hay test que permiten analizar la empatía en animales aquí se pone un animal de laboratorio está encerrado aquí hay una puerta y un animal que está por el alrededor aprende a abrir esa puerta una vez que los animales aprenden a abrir la puerta siempre tratan de liberar al compañero se dan cuenta de alguna manera que se siente incómodo y lo liberan independientemente de si van a recibir o no una recompensa eso es empatía incluso se da que los animales liberan a los que son de su misma especie y no liberan a los que son diferentes de otra especie recordando lo que hacemos nosotros cuando tenemos prejuicios con las personas que son diferentes sin embargo si se crean juntas a pesar de ser de la misma especie la liberan lo hemos visto lo hemos visto cuando gatos y perros se crían juntos en ese mismo modelo que les mencioné antes para estudiar autismo que es un modelo que implica alterar un poco el desarrollo de los animales de laboratorios con una inyección de un compuesto que se llama ácido valproico y las crías de esa ratita preñada tienen expresan una conducta autista tienen déficit social tienen ansiedad y tienen conductas repetitivas nosotros en nuestro laboratorio hemos analizado no solo el tiempo que pasan en la cámara social o la cámara no social sino que la manera en que se mueven y hemos visto por ejemplo que los animales control que no tienen ninguna alteración no se mueven en cuanto a la aceleración de los movimientos de desplazamiento no se mueven de la misma manera por esta razón de la aceleración media entre el sector social y no social es distinto de uno sin embargo en el modelo de autismo donde se pierden ciertas habilidades sociales o características sociales ese valor es casi uno y eso implica que pierden esa capacidad de diferenciar si están en un contexto social o no social esa especie de y este es un nombre que le puse yo de cinismo que tenemos nosotros ¿no es cierto? de comportarnos distinto cuando estamos frente a alguien que cuando estamos solos los animales de laboratorio también lo tienen se parecen a nosotros y lo pierden en una situación de autismo ¿no es cierto? espero que ahora esto nos haya explicado un poco más o nos haga pensar distinto acerca de la conducta de los animales y lo similares que son a nosotros lo cual valida su uso en investigación que tenga que ver con la psicología ¿no es cierto? con las alteraciones psicológicas e incluso podemos sacar algunas lecciones sobre la conducta de nosotros mismos gracias le damos las gracias al doctor Esteban y ahora le damos la bienvenida a la médico veterinaria Soledad Pinochet quien además de ser médico veterinaria posee un diplomado en discernimiento bioético es la secretaria académica del comité institucional del cuidado y uso de animales de laboratorio es docente de la facultad de ciencias agrarias y forestales de la universidad católica del Maule Hola hoy día yo vengo a hablar sobre modelos animales para la investigación científica y cómo vamos a elegir nuestro modelo de investigación según el objetivo de nuestro proyecto bien antes de contarles cómo elegir un modelo animal vamos a definir qué es lo que es un modelo animal los modelos animales obviamente pertenecen entonces al reino animal y deben sin embargo cumplir con ciertas consideraciones para que puedan ser considerados aptos para participar de una investigación científica lo primero es que un modelo animal debe confinarse dentro de un ambiente controlado ya este ambiente controlado se puede lograr en edificaciones especiales realizadas específicamente para el modelo que nosotros vamos a usar en nuestra investigación estas edificaciones se conocen como bioterios o facilidades animales para ello vamos a necesitar entonces este ambiente con variables controladas por ejemplo variables generales de temperatura humedad y fotoperiodo también vamos a necesitar cuidado de médicos veterinarios especializados en ellos y también necesitamos al momento de elegir mi modelo animal realizar la aplicación de las tres R's de Russell y George que ya las hemos conversado en presentaciones anteriores para ello en nuestro país y a nivel internacional existen distintas regulaciones legales y éticas para el uso de animales en investigación las principales y las internacionales que más conocemos es la guía para el uso y cuidado de animales de laboratorio que es del Instituto Nacional de Salud Pública de Estados Unidos también tenemos otras normas de bienestar animal y normas bioéticas sobre todo pensando en las normas de las IOMS por otra parte en nuestro país contamos con la ley chilena 20.380 que es la ley de protección animal y que en sus artículos sexto y séptimo hablan de las condiciones mínimas de cuidado para animales que sean utilizados en investigación biomédica como animales o como modelos para investigación tenemos algunos invertebrados como los nematodos ya en este caso ejemplificado por el C. elegans que es ampliamente utilizado para investigación animal y por otra parte tenemos artrópodos como lo es la drosófila melanogáncer que es ampliamente utilizada y que sirve bastante bien como modelo para enfermedades humanas por otra parte tenemos los animales vertebrados los roedores son ampliamente elegidos como modelo animal dado que tienen gran capacidad de reproducción y al tener un alto metabolismo también nos permite desarrollar modelos por ejemplo de enfermedades humanas ya sea cáncer pueden ser modelos de enfermedades metabólicas y un sin número de otros ejemplos dado que debido a su rápido metabolismo nos permite en un corto periodo de tiempo lograr desarrollar una enfermedad que en los seres humanos puede prolongarse por 40 o 60 años como un investigador entonces va a elegir un modelo animal primero lo primero que debe hacer entonces va a ser justificar el uso de animales y por qué no los va a reemplazar en su investigación esto lo debe realizar frente al comité de ética animal de cada institución luego de ello el investigador entonces va a tener que considerar las características del modelo que va a utilizar ya por ejemplo el ambiente en el que se debe encontrar las variables la edad en el que lo necesita utilizar entre otros aspectos por último o sea siguiendo con la lista también debemos considerar nuestra accesibilidad al modelo que nosotros queremos elegir dado que si nuestro modelo no se encuentra presente geográficamente en un territorio por costos elevados no podemos pensar o proyectar utilizar modelos animales que se encuentren más alejados geográficamente también debemos revisar la accesibilidad económica de nuestro modelo dado que si bien podemos tener elecciones de modelos mucho mejores puede que el costo del modelo que nosotros queramos utilizar sea muy alto y no podamos cubrirlo por último entonces para escoger un modelo animal debemos considerar las características de la propuesta de investigación dado que no todos los animales sirven para todas las investigaciones eso es importante tenerlo en cuenta al momento de elegir mi modelo un ejemplo de ello puede ser que en los animales roedores ratones de la cepa valve si ya los valve si que son los típicos ratones blancos que vemos en las películas o en redes sociales en este caso no son un buen modelo para el desarrollo de enfermedades metabólicas asociados al aumento de glicemia en sangre ya entonces si yo quiero desarrollar un modelo de enfermedad metabólica en un valve si posiblemente no me vaya a resultar entonces voy a tener una gran pérdida económica y pérdida de vida de animales en un proyecto que posiblemente no tenga buen término entonces es muy importante en este caso considerar el background genético del animal que yo pretendo utilizar en mi investigación algunos ejemplos de modelos animales por una parte y los que son ampliamente utilizados son los ratones los roedores por una parte tenemos a las ratas y por otra parte tenemos a los ratones las ratas van a ser estos roedores de gran tamaño que pueden llegar a pesar un kilo y los ratones que son los músculos son lo que conocemos como roedores pequeños que pueden llegar a pesar un máximo de 80 gramos entre 40 y 80 gramos entonces la diferencia es bastante amplia por ejemplo las ratas son ampliamente utilizadas para modelos de comportamiento ya en neurociencia son ampliamente utilizadas mientras que los ratones que es la especie músculos es más utilizada por ejemplo para estudios de cáncer o algunos tipos de estudios toxicológicos o metabólicos y también como representante del grupo de roedores tenemos a los cobayos ya los cobayos tienen un tamaño bastante similar al de las ratas y también nos permite realizar diversos estudios sobre todo orientados al comportamiento continuando con el ejemplo de animales vertebrados que se utilizan en investigación tenemos a los anfibios ya por una parte tenemos la xenopus levis que es la rana africana y esta se utiliza en condiciones controladas o sea dentro de un bioterio este modelo animal de anfibios nos sirve bastante y es ampliamente utilizada para experimentos de electrofisiología sin embargo también podemos acceder obviamente luego de tener nuestras certificaciones éticas y nuestras autorizaciones de la autoridad sanitaria para poder capturarlas podemos tener acceso a algunos anfibios silvestres como es el caso de la rinoderma darwini o la conocida renita de darwin en la que diversos investigadores sobre todo en el área de conservación de especies la utilizan como modelo para el desarrollo de sus estudios es importante destacar que todos los modelos animales que se encuentran libres en la naturaleza van a servir a los investigadores y a la ciencia como biomarcadores por otra parte continuando con los vertebrados tenemos algunos ejemplos de peces por ejemplo el pez cebra o cebra fitch también es un animal que vamos a mantener en condiciones controladas dentro de un bioterio dentro de acuarios con variables controladas y este modelo de cebra fitch es ampliamente utilizado en neurociencia sobre todo para el estudio de la epilepsia también y ya pasando a lo que son los animales mamíferos superiores vamos a encontrarnos con modelos animales de los suvinos o cerdos los cerdos son ampliamente utilizados en investigación para el desarrollo de técnicas quirúrgicas debido a su gran parecido ser humano y por último como parte de los modelos animales de investigación tenemos a los primates no humanos los primates no humanos sin embargo y de acuerdo con la legislación y normativa internacional se van a utilizar con algunas implicancias éticas por ejemplo los primates no pueden ser utilizados en cualquier investigación sino que son utilizados según la normativa europea en el caso de que exista un inminente riesgo de exterminación de nuestra especie como lo es el caso de una pandemia ya para el desarrollo de vacunas contra el COVID-19 que es la última pandemia que hemos tenido en esta era se utilizaron y se han seguido utilizando primates no humanos para el avance de estos estudios sin embargo es importante destacar que el uso de primates no humanos en investigación va a estar supeditado a ciertas condiciones éticas debido a su espacio en la parte final de la escala zoológica sin embargo antes de utilizar o pensar utilizar primates tenemos que buscar posibilidades filogenéticas que estén en la escala zoológica más abajo le damos las gracias a nuestra ponente soledad pinochet y ahora le damos la bienvenida al señor maurice peña quien es biólogo magíster en manejo de fauna y sus hábitats de la universidad de quebet en canadá y es representante de la comunidad para el cicual UCM desde el año 2019 Hola el título de mi charla es en que los animales de laboratorio nos ayudan en nuestro día a día seguro que te voy a sorprender con este dato sabías tú que en Chile vivimos tres veces más que hace 100 años atrás pasamos de vivir en promedio 23 años en los años 1900 a alcanzar hoy fácilmente los 80 años por lo menos eso por lo menos para las mujeres como se puede ver aquí en la gráfica en color fucsia esto se debe entre tantas cosas al progreso de la medicina y de nuestra calidad de vida no cabe duda que la medicina de hoy no es la misma que la que hace dos siglos atrás el desarrollo de esta misma la debemos al uso de millones de animales a través de los siglos y permitieron a los científicos y médicos entender el cuerpo humano y su fisiología revisemos juntos la relación entre el hombre y el animal que en la jerga científica se denominan animales de laboratorio y y y esta ha ido cambiando a través del tiempo y luego veremos algunos de los mayores descubrimientos que se han realizado gracias a la investigación con animales iniciemos nuestro viaje en el siglo dos allí se tiene registro que el griego galien fue de los primeros en realizar investigaciones sobre animales pero para luego sobre luego en el siglo doce el español sur fue de los primeros en realizar disecciones sobre animales para luego practicarlas al ser humano ya en el siglo diecisiete los experimentos sobre animales se vuelven comunes pero por ser considerados como seres de segunda categoría se suponía que no percibían el dolor y fue recién en el siglo diecinueve que tomamos conciencia del sufrimiento animal y los primeros analgésicos aparecen hoy la situación y consideración de los animales del laboratorio ha mejorado mucho y en muchos países tienen leyes que regulan su uso y velan sobre su bienestar estos animales entre ellos ratas ratones conejos ranas monos moscas o peces por ejemplo fueron claves para numerosos descubrimientos en medicina por ejemplo en el siglo diecinueve el francés Claude Bernard considerado como el padre de la fisiología identificó el rol importante de las hormonas y el rol del hígado e identificó los primeros analgésicos en mil ochocientos sesenta y cinco se descubre el carácter contagioso de la tuberculosis gracias a experimentos con conejos y cuyis y en mil ochocientos ochenta louis pastor trabaja con pollos conejos ovejas y perros y descubre el funcionamiento de las vacunas que hoy en día resultan fundamentales para nuestra salud en mil novecientos once peyton rus describe el primer oncovirus al trabajar con pollos y da así inicio a la investigación de la virología tumoral en mil novecientos veintitrés banting y matt leod a partir de estudios con perros descubren el rol que tiene la insulina en el control de los niveles de glucosa en la sangre ambos ejemplos fueron premios nobeles de medicina de hecho sabías tú que cerca del ochenta por ciento de los premios nobeles de medicina implican experimentos con animales hoy los ratones de laboratorio son los sujetos más empleados para estudiar curas contra los cánceres lo que ha permitido aumentar sustancialmente la sobrevivencia de los pacientes al igual que para los que tienen el VIH esos son ejemplos esos son solo algunos ejemplos porque los estudios e investigaciones que involucran o involucraron animales en medicina se podrían considerar como casi infinito otra gran área donde están presentes los animales del laboratorio es la conquista del espacio y en este tremendo desafío fueron los rusos quienes en 1957 envían el primer ser vivo a órbita fue en este caso la perrita laica quien se hizo famosa al embarcar en el cohete Sputnik 2 pero su viaje estaba programado sin regreso ya que los rusos no conocían aún la manera para regresar la cápsula a tierra en 1960 y 1961 rusos y americanos mandan los primeros animales hacia el espacio pero esta vez sí con regreso a la imagen de Ham el primer primate en ir y volver que se puede ver aquí en la diapo la idea la idea la idea tras todo esto era enviar humanos al espacio y para eso había que probar con animales primero hoy la experimentación con animales en el espacio se realizan bajo la supervisión de los científicos a bordo de la Estación Espacial Internacional y aunque no nos impacte en nuestro diario vivir quizás permita al hombre realizar su sueño último que es conquistar nuevos planetas en conclusión los animales de laboratorio han jugado un rol clave en lo que atiende al progreso en medicina sin su uso los descubrimientos hubieran sido más lento y no tan significativo es verdad que el objetivo es apuntar reemplazar totalmente al modelo animal por cultivos de células o simuladores y programas informáticos hacia allá apuntamos pero por el momento los animales seguirán capitales en investigación científica si con ellos logramos mejorar nuestro diario vivir nos corresponde a nosotros entregarles el máximo respeto que se merecen y cumplir con las mejores normas éticas y de bienestar posible muchas gracias le damos las gracias al expositor Maurice Peña y ahora le damos la bienvenida a la doctora Marixa Cabrera quien obtuvo su doctorado en la Universidad de Bath Inglaterra en el área de epidemiología espacial es académica perteneciente al SIAM de la Universidad Católica del Maule y es miembro del SICUAL también de la misma universidad ha sido invitada a dar conferencias y seminarios en prestigiosas universidades americanas y europeas entre ellas la Universidad del Norte de Barranquilla en Colombia y forma parte del coloquio virtual venezolano invitada por la Universidad de San Diego State University ha participado también en seminarios en la Universidad de Oxford en Inglaterra y en la Universidad de Lancaster en Inglaterra hola seguimos entonces con las charlas del día de hoy y justamente vamos a hablar un poco sobre cómo la estadística nos puede ayudar a mejorar la investigación con animales vamos a hablar un poco de lo que es la biostatística que es cuál es esa interconexión de la estadística con la investigación científica los campos el campo de acción de la biostatística el uso de animales de laboratorio el arte de la selección del tamaño muestral y todo esto obviamente para recoger todo un aprendizaje en el día de hoy bien decimos entonces que la biostatística es parte de la estadística aplicada a datos que surge de las ciencias biológicas y que se encarga de desarrollar aplicar técnicas estadísticas en los procesos de investigación relacionados con medicina epidemiología y salud global aquí tenemos un diagrama bastante general de cómo interactúa todo este proceso obviamente todo investigador pasa por una inquietud una observación al cual quiere darle algunas respuestas para ello se hace una pregunta de investigación y vemos si esa pregunta en sí necesita del abordaje del uso de la biostatística una vez abordado ese tema nos planteamos cuáles son los objetivos de nuestra investigación y obviamente procedemos al diseño experimental este diseño experimental está muy ligado a identificar cuál es la población objeto de estudio y en base a eso es que nosotros vamos a identificar cuáles son los parámetros o cuáles son las variables que nosotros vamos a medir o a estudiar en el proceso eso nos va a llevar a configurar un proceso de respuesta a esta investigación enmarcado dentro de lo que es un proceso mucho más minucioso de definir el tamaño de la muestra tomar o medir todas esas variables que nosotros queremos proyectar en nuestra investigación y todo eso sería como parte de la estadística descriptiva luego el fin de la investigación es darle inferencia y poder sacar conclusiones de basado justamente en la muestra que nosotros hemos tomado ahora cómo trabajamos nosotros como comité dentro del SICUAL y es justamente es a través de protocolos o proyectos de investigación que llegan a nuestras manos de los diferentes investigadores que se encargan de hacer análisis con animales este protocolo debe ser aprobado no por los propios investigadores que proponen la investigación ya que en este caso pudiésemos tener conflictos de interés es por eso que nos conformamos en comité ético compuesto por expertos independientes dentro de la misma universidad y representantes también de la ciudadanía o de la comunidad en general para ello es necesario separar bueno identificar cuál es el diseño experimental en el cual vamos a abordar la problemática y en este caso podemos establecer dos o más grupos agentes de estudio vamos a contar siempre es necesario contar con un grupo experimental al que se le suministra el tratamiento mientras que el grupo control es el que justamente nos va a servir para poder hacer las comparaciones a este grupo muchas veces se le suministra el mejor tratamiento un tanto por razones éticas la distribución de los grupos debe ser al azar es decir como si extrajéramos números de una tómbola y esto es lo que nosotros llamamos aleatorización esto es lo que nos va a permitir más adelante hacer las inferencias que nosotros queremos lograr al final del ensayo los resultados obtenidos deberán ser analizados por investigadores imparciales que no tienen ningún interés en los resultados y esto es de hecho de aquí es que surge la ética científica tal como lo hemos comentado en diferentes oportunidades el arte de seleccionar el tamaño de la muestra para estudios con animales en la ciencia está estrictamente ligado con estas tres leyes fundamentales que son las tres R's el reemplazamiento la reducción y el refinamiento y en lo que concierne al tamaño de la muestra la reducción es fundamental porque es la que nos va a permitir como el nombre lo dice reducir el número de animales para el logro de los objetivos científicos es por eso que decimos un arte porque no está totalmente ligada a las ecuaciones matemáticas sino que tenemos que analizar una serie de requisitos que obviamente es lo que nos va a permitir garantizar el bienestar de los animales o de las especies que estemos estudiando el diseño experimental también es bastante riguroso en primer lugar pasa por una fase de conceptualización o concepción que es definir claramente los objetivos establecer las estructuras de los tratamientos que vayamos a utilizar también tiene la fase de recursos que es determinar los recursos experimentales disponibles y en este caso es que vamos a responder a estas preguntas cuántos sujetos son necesarios para poder establecer conclusiones estadísticas de forma concluyente y por otra parte también es importante establecer o conocer si se han realizado experiencias similares anteriores esto obviamente va a soportar las decisiones que vamos a tomar con respecto al tamaño de la muestra cuál es el objetivo el objetivo que perseguimos alcanzar con qué significancia estadística se desea concluir y cuál es el efecto que se desea obtener en este sentido quienes hacen estudios con animales tienen que ser personas muy conocedoras del área para poder responder estas y otras preguntas otro aspecto fundamental dentro del diseño experimental aleatorizado es que tenemos que tener mucho cuidado con de no cometer errores es por eso que con respecto al objeto observado tiene que ser grupos lo más homogéneos posibles el observador tiene que ser también un experto y un conocedor y un cuidador sobre todo de los instrumentos y de las especies que van a utilizar y obviamente los instrumentos de medición en lo que respecta a las calibraciones para que las medidas sean lo más exactas posibles y dentro del diseño experimental también juega un papel importante y por eso es que es la pregunta que queremos responder porque la variable resultado puede provenir de estimar una proporción puede provenir también de comparar dos proporciones o por el contrario puede estar interesado en estimar un promedio o una media o de comparar de acuerdo a los grupos promedios diferentes entonces cada una identificando cada una de estos de estas estructuras es que nosotros podemos abordar el tamaño exacto de la muestra obviamente existen planteamientos de hipótesis posibles comparaciones en caso que queramos hacer una prueba de igualdad de medias donde establecemos la comparación de las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas o la prueba de igualdad de proporciones que en este caso sería pues un análisis diferente para la inferencia o prueba de hipótesis también es importante tener en cuenta si vamos a aplicar test paramétricos en este caso cuando las muestras tienen una distribución normal o un test no paramétrico cuando no se cumple esta condición y procedemos a aplicar otra metodología de manera que la forma fundamental para calcular el tamaño de la muestra es a través del análisis de potencia que es una herramienta vital para llevar a cabo una investigación ética efectiva en particular en lo que respecta a experimentos con animales para ello necesitamos tener el tamaño del efecto la variabilidad que es sumamente importante de la medida que vamos a obtener identificar el power o el poder que es una medida que va entre el 80 o un 90% el nivel de significancia y obviamente establecer cuál sería la hipótesis nula y la hipótesis alternativa todo ello en conjunto es lo que nos va a permitir identificar el tamaño correcto de la muestra a utilizar pero tal como le he comentado lo importante es hacer un análisis riguroso de ese protocolo que llega en nuestras manos cuál es la pregunta de investigación que se está haciendo si hay antecedentes para esa investigación y obviamente en caso que no haya antecedentes que puede ser una pregunta innovadora obviamente procedemos a efectuar una prueba piloto bien muchísimas gracias por su atención le damos las gracias a la doctora Maritza Cabrera y le damos ahora la bienvenida a nuestro abogado Ivonne Cecilia San Luis González quien es abogado institucional perteneciente al comité de ética científico de la universidad católica del Maule desde el año 2017 actualmente es vicepresidenta del SICUAL UCM posee un magíster en bioética de la universidad del atlántico norte españa y se ha desempeñado en varias áreas del derecho con especial interés en negligencia médica y especialidad en materia de familia hoy en esta última presentación nos vamos a preguntar si los animales tienen o no derechos esto es lo que vamos a tratar de contestar en esta presentación cuando nosotros hablamos del ámbito del derecho que si bien es cierto muchos podrían pensar que se aleja de lo que es el ámbito de la ciencia pero en realidad el derecho está inmerso dentro de todo el ámbito tanto científico social en todo lo que nosotros hacemos desde que nacemos hasta que morimos y siempre vamos a estar ligados a él pero este derecho siempre ha sido considerado como una ciencia pero tiene un carácter antropocéntrico es decir está hecho para el ser humano para la persona humana pero nosotros dentro de todo nuestro ordenamiento jurídico tenemos una serie de normas la más importante es la constitución política de la república en la constitución política de la república nosotros no encontramos tampoco normas en la actual no es cierto la que nos está rigiendo no encontramos normas que digan relación con el cuidado específico de los animales ¿por qué? porque la constitución política de la república al igual que toda nuestra normativa fue hecha y creada con el titular el ser humano es decir todas las normas están hechas en base y parte desde el ser humano y siendo la constitución política la norma más importante la norma madre la que rige las demás normas ella tiene que estar presente y da el marco jurídico para todas las demás normativas por lo tanto si en esta norma que es la constitución la madre de todas las normas nos dice que efectivamente esto está destinado al ser humano por lo tanto los animales pasan a tener un papel secundario pero veremos si están así en nuestro país en Chile nosotros nosotros tenemos tres etapas que han sido legisladas respecto de los animales en la primera etapa que parte desde 1954 hasta 1922 donde la gran importancia que tenía el animal era respecto a su sanidad de eso nos íbamos a preocupar si estos animales producían o no enfermedades al ser humano no si el animal se enfermaba sino que si esas enfermedades podían provocar algún daño a la persona humana siguiendo dentro de este ámbito antropocéntrico en la segunda etapa encontramos ya un nuevo concepto que empiezan a ser gracias a todos los avances que se han dado a nivel internacional y a los nuevos conocimientos respecto a cómo atender o no a los animales si sienten o no si tienen o no algún dolor por ejemplo y empieza esta etapa de bienestar animal donde el gran objetivo es evitar el sufrimiento innecesario de los animales y asegurar su bienestar y en una tercera etapa que es la denominada protección de los animales ahora ya no solamente nos vamos a preocupar si ellos están bien sino si estos animales están protegidos y a partir del año 2009 empieza esta nueva etapa donde ya se empieza a sentir por las personas y a por nuestros legisladores especialmente a manejar los conceptos de sintiencia y de bienestar animal pero con la finalidad de obtener una mayor protección de los animales y ya no solamente con esta mirada antropocéntrica que habíamos visto anteriormente en el código civil que es aquel que regula todas las relaciones entre los particulares donde se establecen todas nuestras normas base nosotros encontramos que los animales han sido clasificados jurídicamente en base al derecho romano porque es la base de nuestro derecho pero son clasificados por lo tanto como objetos o cosas esto es lo que efectivamente antiguamente se consideraba la cosa ¿no es cierto? como todo aquello que existe a diferencia de lo que es la persona que es todo aquel que nace de un ser humano el código civil señala que los animales son seres muebles semovientes es decir que son aquellos que pueden moverse por sí mismo pero siempre dentro de este ámbito ¿no es cierto? de ser un bien mueble esto explica que no son sujetos de derecho que tampoco tienen obligaciones son considerados objetos del derecho no sujetos del derecho como somos nosotros las personas la titularidad recae en el ser humano siendo ellos objeto de posesión por lo tanto nosotros podemos comprar un animal podemos tener el dominio pleno sobre él podemos nosotros utilizar todo ¿no es cierto? lo que queramos respecto de él pero también dentro del ser humano recae la responsabilidad de lo que hace un animal si por ejemplo somos dueños de un perrito y este perrito muerde a un vecino quien responde no es el perrito respondemos nosotros y tenemos que pagar las indemnizaciones pertinentes por haber por el daño que el perrito ocurrió él cometió también en el código penal se establecen sanciones para que la persona aquella persona que provoque algún maltrato animal que sea cruel con los animales y te da una pena que es de cárcel existe otra norma que nos habla sobre la ley del ganado y los mataderos que fue creada en el año 1992 y en este caso nosotros estamos viendo de que existe una obligación de tipificar los animales y darle una nomenclatura entonces aquí donde estar en las carnes tipo A, B, C con la finalidad de poder ser distribuidas en los establecimientos comerciales en el servicio agrícola y ganadero posteriormente es el que se va a encargar de desarrollar todo lo que es la parte agropecuaria y aquí también se establece una serie de protecciones respecto de los animales especialmente lo que es la veda cuando hay animales que han sido que han tenido un uso excesivo por ejemplo en el caso de los peces especialmente mariscos en fin moluscos que se les prohíbe la pesca un cierto tiempo para que estos puedan volver a desarrollarse y poder constituirse ¿no es cierto? y no extinguirse también encontramos por ejemplo protección a ciertos animales como en el caso de algunas ranas en fin esto está establecido en lo que es la ley del servicio agrícola y ganadero la ley 21.020 esta ley viene a proteger específicamente a los animales que son de compañía las mascotas en este caso se creó un registro donde se obligaba a todas las personas a colocarle un microchip a los perros y a los gatos para poder identificarlos claro que esto como no tienen gps ha provocado que solamente uno puede saber de quién es el animalito pero tampoco se puede ubicar a veces en realidad ha sido una ley que no ha tenido no ha sido muy próspera en realidad ha costado que se pueda aplicar pero la más importante y la que más nos interesa a nosotros porque afecta directamente a las personas que trabajan en el mundo científico es la ley de protección de los animales que regula todo lo que las materias que están reguladas es la ley 20.380 esta ley es del año 2009 se discutió un montón de años partió como en el 2003 y los senadores diputados discutían y al final la ley quedaba dormida un montón de años después la volví a retomar y recién en el año 2009 sale a la luz y aquí cuáles son los puntos principales que tiene esta normativa que como vuelvo a insistir es la más importante nos habla respecto de la educación sobre la protección animal el transporte de los animales y el acondicionamiento de lugares para espectáculos o exhibición de animales estas normas que son aquí las que se están desarrollando van a ser las que más se van a aplicar y las que van a tener mayor injerencia hasta la actualidad en esta se establece en el título cuarto que es muy importante para aquellas personas que trabajan en el ámbito científico y que utilizan animales de experimentación porque nos establece las reglas para cuándo cómo y quiénes pueden efectivamente experimentar con animales vivos entonces lo primero que tenemos que entender que la misma ley define que un experimento con animales vivos tiene la utilización de estos animales para estos fines lo primero es verificar una hipótesis científica se puede utilizar para probar un producto natural o sintético producir sustancias de uso médico o biológico detectar fenómenos materias o sus efectos realizar demostraciones docentes y efectuar intervenciones quirúrgicas y en general estudiar y conocer su comportamiento en el artículo séptimo nos habla respecto de los experimentos en animales vivos y dice que sólo se pueden practicar por personas que sean calificadas y como otro punto importante nos dice que va a evitar el máximo padecimiento es decir evitar el dolor excesivo de estos animales o esos dolores que sean innecesarios nos dice también que los establecimientos en que se realicen esos experimentos deben contar con instalaciones idóneas a las respectivas especies y categorías de animales para evitar el maltrato y deterioro de salud por ejemplo tener un buen bioterio un lugar donde los animales puedan estar cumplir con los requisitos mínimos de cuidado limpieza mantención no exponerlos a tener por ejemplo ratitas metidas en un cajón donde estén puestas a situaciones tóxicas a infecciones o cualquier daño que se le pudiera provocar la idea es que todas las instituciones especialmente las universidades que trabajan en lo que es investigación animal cumplan con estos requisitos de los bioterios y en el artículo 10 dice que no podrán realizar experimentos en animales vivos en los niveles básicos y medios de enseñanza esto implicaba que antiguamente se permitía en los colegios que los niños trabajaran con animales vivos los abrieran los conocieran se utilizaba mucho dentro también de las salas de clase a nivel de universidad y en cualquier ámbito en la actualidad todo lo que es nivel básico y medio eso está absolutamente prohibido y para eso se utilizan otras alternativas como por ejemplo los videos se pueden utilizar muestras de otra naturaleza ya sean a través de imágenes y que eviten ¿no es cierto? el malestar animal nosotros podemos ver solamente un bosquejo en este momento de lo que es la legislación animal pero ¿qué es lo que más nos importa? es que toda la legislación animal actual se está enfocada y avanza hacia la protección del animal y esperemos que en un futuro próximo se reconozca que los animales no solamente son un objeto dentro del mundo del derecho sino que en realidad lo que ellos son sujetos de derecho que también sienten que también ellos son parte de nuestra comunidad y que por lo tanto tenemos que protegerlos y tenemos que estar junto a ellos respetarlos también dentro de todo lo que es su ámbito eso ¿no es cierto? es lo que nosotros podemos expresar en este mundo del derecho gracias gracias por su atención le damos las gracias a la abogada Ivonne Cecilia San Luis y a todos ustedes muchísimas gracias por su atención